Ya se aproxima diciembre, el mes de la navidad Para que lo recibamos con paz y felicidad Yo anhelo que en este año solo reine la armonía Con familiares y amigos, toditos en compañía Por eso en este diciembre quiero que estemos en paz Para que pasemos bueno gozando la navidad Quiero que no hayan tristezas y gocemos con la gente Comiendo chicharrosito y hasta tomando agua al tiente Hay que olvidar las tristezas y todo lo que no es bueno Y así nos vamos derecho, siquiera hasta el 6 de enero La navidad es hermosa y una fecha especial Donde se unen las familias y amigos a celebrar Por eso en este diciembre quiero que estemos en paz Para que pasemos bueno gozando la navidad Quiero que no hayan tristezas y gocemos con la gente Comiendo chicharrosito y hasta tomando agua al tiente Por eso en este diciembre quiero que estemos en paz Para que pasemos bueno gozando la navidad Quiero que no hayan tristezas y gocemos con la gente Comiendo chicharrosito y hasta tomando agua al tiente Quiero que no hayan tristezas y gocemos con la gente